Nuestra Señora de Suyapa. La patrona de Honduras mide tan solo 6 centímetros. Se dice que la estatua fue descubierta milagrosamente a principios de febrero de 1747 por un trabajador, Alejandro Colindres, y un niño de 8 años, que fueron enviados a limpiar unos campos de maíz en la montaña Piligüín, al norte de Tegucigalpa. En el camino de regreso, como ya anochecía, decidieron dormir afuera. Mientras dormía, Colindres fue despertado por un dolor agudo en el costado, y descubrió que estaba sobre algo. Sin mirar el objeto, lo arrojó lo más lejos que pudo, solo para encontrarlo debajo de él cuando se acostó nuevamente. A la mañana siguiente, Colindres descubrió que durmió sobre una pequeña estatua de la Virgen María, que se llevó a su casa y la colocó en el altar familiar. Allí permaneció por 20 años, suscitando gran devoción.